Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy en frío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Es que se me va el dolor Bailar contigo 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 Salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente Mira Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche a nivel Me hace limpiar la calle La manita, los aeros brillando Mis pies, los corales Me protejan, me salven Me iluminan, me guardan Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Así sí Malamente Tra, tra Mira Malamente Más que toma Que malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Que malamente Y yo Malamente Tra, tra Más que toma Que malamente Y yo Malamente 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 Más que toma Más que toma Más que toma Más que toma Faked that love, I'm faded Faked it, you said it You don't love me, I'm faded Faked it, I'm faded Faked that love, I'm faded Faked it, you said it You don't love me, I'm faded Can you tell me why you broke My heart into some pieces Faked up my neck and it chokes Feeling and all my kisses If I'm honest, I loved you right If you're honest, you fucked my life Faked it, I'm faded When you fake that love, I'm faded Faked it, you said it You don't love me, I'm faded Faked it, I'm faded Faked that love, I'm faded Faked it, you said it You don't love me, I'm faded Faked it, yeah Ella desaparece Pero aparece cuando le dan gana Han sido un par de veces Y si es por mil, le doy toda la semana Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara Se hace la difícil Pero se va Anda con la amiga Siempre haré bastar Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añue Prende, pasa Dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que tuvo la atrasada Tú la ves en el VIP Modeló como Javi, invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en rit A veces las rolas y las wit Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Que quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Que quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Te riendo es que me provoca Se será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añe Ey, 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 ey Prende, pasa Mime qué pasó Prende, pasa Mime qué pasó Prende, pasa Mime qué pasó Mime qué pasó Mime qué pasó Ey, tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loco, loca, loca, loca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loco, loca, loca, loca Loco, loca Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sube lo neo La paciencia Ey, Bad Bunny, baby Eh, eh, eh Bad Bunny, baby Eh, eh, eh Uh Camilo Y ya falta poquito Pa' volver a verte Mi boca sin tu boca Es una eternidad La noche tiene cara De que va a estar buena Buena Muy buena Ponte lo que quieras Que eso igual me da Ey, popo, póntelo Me gusta cuando dices Que también me extrañas Ay, 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 ay Y te hago falta Yeah Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Que no entre la luna Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta, ay, no te vayas Ay, no te vayas, no te vayas Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Yo tengo claro Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 ay Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Y tiraré la casa Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate Si quieres quédate Si quieres quédate